Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que, beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20 mil toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país.